Con nueva fecha pautada quedó la vista preliminar en el caso que se sigue contra uno de los imputados de asesinar a Joel Betancourt Pérez de 36 años de edad, quien residía en el barrio Zibao de San Sebastián, ocurrido el pasado mes de marzo en el sector Las Ruinas de la base Reimi en Aguadilla. En cuanto a Cristian Rivera Galíndez, había visto asesinar la palabra el día de hoy, no obstante, como informó el juez en sala, la sociedad para asistencia legal se inhibió de representar a esta persona, aparentemente hay un conflicto de interés en cuanto a ello. El juez, según informó algo así, se designó al licenciado Oscar Vázquez Quiñones para que lo represente. El licenciado se coordinó con el tribunal en las entrevistas de este caballero para el 12 de julio del 2016 y la vista preliminar está señalada para el 19 de julio del 2016. El segundo imputado, Salvador González Vélez, está prófugo de la justicia, por lo que el director de la División de Homicidios de Aguadilla no precisó cuán cerca están de dar con su paradero. No obstante, enfatizó que la búsqueda de este sujeto no cesa. Nosotros tenemos información de que esta persona estaba en Estados Unidos y la unidad de extradición está haciendo la gestión, aparte de la unidad de gesto de Aguadilla, también, y demás, la unidad de gesto de Arecibo, porque esta persona es abriendo de Arecibo para buscar a esta persona. Se espera que González Vélez, a quien se le impuso una fianza de un millón de dólares, sea arrestado para ser procesado judicialmente. Entre tanto, en la próxima vista se espera que se presente prueba en contra de Rivera Galíndez. Entendemos que vamos a sentar de tres a cuatro testigos para esa etapa del procedimiento y no tenemos duda que vamos a prepararse en el mismo.